Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, Borbona. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna ni estrellas, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla, ay, 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 que negro es mi destino, ay, 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 todo de mí se aleja, ay, 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 perdito de esperanza, ay, adiós, solo llegan mis cajas. ¡Ay! Te hablo desde aquí y sigue a mi parte.